Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo sé que en casita y espero todos muy bien. Vamos a recordar el tema trabajado en Ciencia y Ambiente, el sentido del olfato. Como puedes apreciar en la imagen, todos los diversos aromas que podemos percibir y distinguir gracias a nuestro sentido del olfato. El olfato es el más sensible de los sentidos, ya que una mínima cantidad de materia bastan para estimular una célula olfativa. Entonces, el órgano o el sentido más sensible es el del olfato. No te olvides. Mediante el sentido del olfato, percibimos los olores agradables, desagradables, suaves o fuertes. El órgano del sentido del olfato es la nariz, como puedes observar en la imagen, ¿ok? Gracias al olfato podemos distinguir diferentes olores, tanto de los alimentos como de los objetos o también del ambiente el cual te rodea, ¿no? Donde tú estás, ¿sí? Puede ser agradable como el floral, puede ser desagradable como algo podrido, especialmente la basura, ¿no? O algo quemado, también es algo que nos hace daño y no es agradable, ¿sí? Todo esto lo percibimos, lo sentimos, lo distinguimos, lo diferenciamos gracias al olfato. Partes de la nariz o partes del sentido del gusto, ¿ya? Una de ellas es las fosas nasales. Observa la imagen. Estos dos agujeros donde están señalando las flechitas verdes son los orificios nasales, ¿sí? Por ahí va a ingresar el aire y por dentro tenemos dos cavidades separadas por el tabique, ¿no? Nuestras fosas nasales. Estas dos cavidades se comunican cada una independientemente con el exterior, con lo de afuera. ¿Por medio de qué? Por medio de estos orificios nasales que están situados en nuestra cabeza, ¿no? Por ahí es donde va a ingresar ese olor agradable o desagradable. También nuestras fosas nasales nos van a ayudar a limpiar y a calentar el aire que entra en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Entonces, las fosas nasales son dos cavidades separadas por el tabique central, ¿sí? Vamos a continuar. La pituitaria amarilla. Nuevamente observa la imagen. ¿Ves como unas raíces de las plantitas? ¿Sí? ¿Ves la imagen? ¿Lo ubicaste? Esa es la pituitaria amarilla. ¿Y qué es? Es una membrana mucosa formada por células que reconocen los olores, ¿no? La pituitaria amarilla o llamada también la mucosa olfativa, ¿sí? Está situada en la parte superior. Fíjate en la imagen, ¿ya? De las fosas nasales. Y contiene células nerviosas olfativas donde reside el sentido del olfato. ¿Ok? Continuamos. El nervio olfativo. Observa la imagen donde está la pituitaria amarilla. Al finalizar, ¿no? Como una colita, puedes ver y señala ahí la flechita negra. Dice nervio olfatorio o nervio olfativo. ¿Está bien? Este nervio es únicamente sensorial ya que lleva la información al cerebro. Si el nervio olfativo se dañara, entonces no pudiéramos percibir olores y se debilitaría nuestro gusto, ¿no? Esto significa que perderíamos la relación con el medio. No sabríamos qué estamos percibiendo, ¿no? Qué olor estamos percibiendo si nos agrada o nos desagrada. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo es este funcionamiento? ¿No? ¿Cómo es que el olfato va a ir trabajando? De la siguiente manera. Los olores viajan por el aire, ¿no? Están en el contexto, en el ambiente, ¿sí? Agradables o desagradables. Van a entrar estos estos olores por los orificios nasales como ves en la imagen y llegan hasta las fosas nasales donde está la pituitaria amarilla en la parte superior que va a encargarse de captar los olores. Luego, esta información que recibe la va a enviar al cerebro por medio del nervio olfativo como puedes ver en la imagen. ¿Ok? Es ese recorrido el cual va a ser los olores que tú percibas, sea agradable o desagradable. ¿Sabías que el olfato del hombre puede percibir olores regulares pero este no es agudo como el del perro, el lobo o el león, ¿no? Y justo estábamos conversando con ustedes, ¿verdad? Hoy en día y bueno, hace mucho tiempo atrás también, pero hoy en día es más reconocido de perros rescatistas, ¿verdad? Cuando hay un terremoto, ¿no? O suelen destruirse las casas, ¿no? Hay personas enterradas bajo tierra, bajo los escombros de lo que se haya derrumbado, ¿no? Y a quienes llevan para rescatar a estas personas a los perros, ¿verdad? Porque su olfato es mucho mejor que el de nosotros los seres humanos, ¿no? El hombre, ¿ok? Entonces, este es un gran ejemplo, ¿no? De ayuda por parte de estos animalitos. ¿Gracias a qué? A su buen olfato que tienen ellos, ¿ok? Es decir, el olfato del hombre es menos poderoso que en el de algunos animales. Seguimos. ¿Sabías que al igual que el resto de nuestro cuerpo se deterioran con la edad, los niños suelen distinguir más olores que los adultos? ¿Sí? El olfato del humano distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. Es el sentido más desarrollado al nacer. Y es cierto, ¿no? Todo con el paso del tiempo se va a ir deteriorando. Como nuestro cuerpo, nuestros sentidos, ¿no? Y uno de ellos es el olfato. Se va a ir perdiendo. Ya cuando uno llega a la edad o a una cierta edad donde ya está más anciano, ¿no? Pues nuestro sentido del olfato, el de la vista, ¿no? Y entre otras cosas más, se va a ir deteriorando. Va a ir disminuyendo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Cuidado de nuestro olfato para poder mantenerlo bien, activo, ¿ok? En buena forma y podamos utilizarlo de buena manera. Número uno, no introducir objetos extraños a la nariz, ni lapiceros, ni plumones, ni nada, por favor. Te puedes hacer daño. Dos, evitar los olores fuertes como químicos o humo. Uno de ellos puede ser la lejía, ¿no? Por eso es recomendable que los adultos en casa, es decir, tus padres, pues utilicen o sepan usar estos tipos de químicos que pueden hacer daño. ¿Está bien? Sonarse la nariz suavemente con los pañuelos limpios, ¿no? Mucha limpieza y tratar de cuidarse de los resfriados o gripes siempre comiendo sano. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ahora sí, vas a trabajar en tu cuadernito sentido del olfato. Número uno, vas a ir completando conmigo y lo demás lo trabajarás tú solito, ¿ok? ¿Cuál es el órgano del sentido del olfato? Muy bien, el órgano del sentido del olfato es la nariz. ¿Cuál es la función del sentido del olfato? ¿De qué se encarga? Yo sé que lo sabes y lo vas a completar. Número tres, menciona dos cuidados del sentido del olfato. También lo completarás tú solito. Cuatro, escribe dos olores agradables y dos desagradables, ¿ok? Cinco, escribe a qué parte del sentido del olfato se refiere, ¿ok? Ahí tienes A, B y C y al costado están los paréntesis. Dentro de los paréntesis me vas a escribir a qué parte del sentido del olfato se refiere cada mención, ¿ok? Y por último, dibujas la nariz señalando sus partes, ¿no? El sentido del olfato con sus partes. Chicos, las cuales hemos trabajado, no me hagas otro complicado, ¿ok? Puedes ver el video y ahí te muestro la nariz, ¿no? El olfato y las partes que hemos trabajado. ¿Ok, chicos? Entonces, eso sería todo. Nos vemos. Bye, bye.